Tarapaqueño soy Cazaca verde bien de adentro soy Todos me quieren, todos me odian porque soy campeón Todos me quieren, todos me odian porque soy campeón Porque soy campeón Verde la esperanza, verde el tarapacá Blanquita como la nieve del hierupacá Verde la esperanza, verde el tarapacá Blanquita como la nieve del hierupacá Todos me quieren, todos me odian porque soy campeón Todos me quieren, todos me odian porque soy campeón Porque soy campeón Así ha de ser, tendrá que ser, solo goberneas de querer Mira que soy magnetizador, tarapaqueño ladrón y amor Así ha de ser, tendrá que ser, solo con verme me has de querer Mira que soy magnetizador, tarapaqueño ladrón y amor Así ha de ser, tendrá que ser, solo con verme me has de querer Mira que soy magnetizador, tarapaqueño ladrón y amor ¡Gracias! ¡Gracias!